Luego de varios meses de enfrentar una enfermedad, la madrugada del sábado 21 de septiembre falleció la señora Hilda Ceballos Llerenas, esposa del exgobernador Fernando Moreno Peña. Hilda Ceballos fue presidenta de los voluntariados de la Universidad de Colima, Cruz Roja Delegación Colima, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Sus restos fueron velados en una funeraria ubicada por Avenida San Fernando, a donde acudieron familiares, amigos, excolaboradores y funcionarios. La señora Margarita Moreno González, presidenta del DIF estatal, dijo que en todos los cargos que ocupó dejó una gran huella. En su participación política, Hilda Ceballos fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, diputada local de la 54 legislatura del Congreso del Estado de Colima y diputada federal de 2009 a 2012, mientras que en 2017 asumió el interinato como senadora de la República. Para el diputado Rogelio Rueda, el trabajo de Hilda Ceballos fue más allá de una militancia partidista. En su actividad también, digamos, privada, en asociaciones civiles, fue una mujer entregada al servicio y eso es lo que creo que le reconocemos a los colimenses más allá de una militancia partidista. Desde las 11 de la mañana del sábado, amigos y familiares mostraron sus condolencias a la familia Moreno Ceballos, todos ellos hablando del trabajo generoso de la señora Hilda Ceballos. El domingo se realizó una misa de cuerpo presente en el Templo del Viaterio, en la ciudad capital. Descanse en paz, Hilda Ceballos de Moreno.